¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Sonic y Mario o Mario Geek Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a seguir con la historia, creo que estábamos en el capítulo número 6 y vamos a seguir, vamos a seguir con la historia. Mario y Sony no saben nada y mientras nosotros conseguiremos un montón de medallas de oro. Let's go. Cuando entramos en el juego me entró un poco de pánico. Está mal que yo lo diga, pero es que soy un genio por programar este truquito. ¿Estás de acuerdo, verdad, Browser? ¿Intenta fafarronar o simplemente pretende decirme lo genial que eres? Ambas cosas. En cuanto salgamos de aquí te pongo una estatua. Pero vamos a salir de aquí, por favor. A ver si vencemos la medalla de oro en el siguiente evento. Demostraré mi destreza. Vale, será algo de salto, habrá que tocar también los botoncillos y tal. Prima, Browser, siento arruinaros las resotadas maléficas, pero ya sabemos vuestro plan. Ya sabemos, ese de la medalla de oro es el truco para volver al mundo real. ¿Pero de qué hablas? A mí que me registren. Yo no sé nada de ningún trato. O de ningún truco. A ver todo lo que dijiste, soy súper escandaloso hablando. No, Renacuajo insolente, cotilla. Lo saben todos. Supongo que eso significa que ya no tenemos que guardar el secreto. Vale, nos habéis pillado. Si conseguimos medalla de oro podremos volver al mundo real. No podremos detenernos. Ahora que sabemos cómo volver, no creéis que nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras vosotros hacéis lo que queréis. ¿Que te vas a enfrentar a mí en el próximo evento? Claro. Este evento mis pequeños amigos hacen un salto y es una de mis especialidades. Ni tú podrás superarme, Mario. A ver, para la carrera pulsa repetidamente para correr. Cuando llegues a la plataforma de salto presiona el indicador, pulsa A para saltar. ¿Vale? Introduce los comandos mostrados en la pantalla para realizar el salto. ¿Vale? Para introducir los comandos pulsa A justo al caer. Si cae mal perderá el punto. Lógico. Vamos a ver. No he entendido muy bien cómo va, pero... Vamos a hacer uno fácil para empezar, ¿vale? Mario. Inicio su primer salto. Buen inicio. WTF. WTF. Ojo, eh. Que no lo estoy viendo nada claro, eh. Buen inicio. Vale, ahora sí lo he visto un poquito mejor. Correcto. Ha batido su antigua marca. Hombre. Misión fallida. Vale, porque había que superar 5 y pico. Eh... Jugar de nuevo. Voy a hacer uno difícil. Que ya sabemos cómo va. Con su primer salto. Buen inicio. Menudo salto. Perfecto. ¡Qué maravilla de salto! ¡Ha caído perfectamente! ¡Máximo resultado! Comienza su segundo intento. No, ya hemos ganado, ¿no? Buen inicio. ¡Ha caído perfectamente! ¡Máximo resultado! Me ha caído la primera, estaba claro. Cogimos el de 6 fácil, pero que habría que clavarla. Entonces, bueno, lo hemos hecho bien en la segunda, sin problema. Vale, medalla de oro. Lo hemos conseguido. Genial. Nadie puede vencernos. Sigamos la racha de victoria. Que, entrometido, Heisman no puede detenernos con uno de los subtrucos. Tú hiciste este mundo, ¿no? No incluí ningún truco para tal eventualidad. No te preocupes, Bruce. Ten en cuenta que no tienes ni idea de qué hacer con la medalla de oro. Eso sí es verdad. Espera, ¿me estás diciendo que no basta con conseguir la medalla de oro? Se me había escapado ese detalle. Vale, hay que hacer algo después con las medallas de oro. Pues mira, el capítulo 6 ha sido rápido. El capítulo 7, el análisis. Luigi, ahí está Vecto. Vamos a pedirle que nos ayude a encontrar Dickman. Vamos a ver. Luigi y Tail, qué pasativa habéis venido a participar en el lanzamiento de discos. Os he abierto que yo también participé. Pase lo que pase, voy a arrasar. Espera un momento. Menudo problema. Tenemos que recuperar esa consola echando leches. Exacto. Por eso hemos venido a que nos ayudes a buscar a Eggman Nigga y a Browsy. Sí, os ayudaría. Pero ya sabéis que no vivo del aire. Si me ganáis el lanzamiento de discos no os cobro nada. ¿Qué os parece? ¿Os atrevéis? Bueno, ok. Vale, si esta es la condición para ayudarnos, nos queda más remedio que ganar. Venga, vamos a lanzar. Vale, vamos a ver qué hay que hacer. Solo controles, ¿vale? Vale, mueve para establecer tu postura. Gira hacia la derecha para cargar el indicador de potencia. Este no se ha mostrado durante la competición, así que tendrás que aprender a cargarlo durante el lanzamiento. Intenten criar el mando en un ángulo de 35 grados y pulsa X para lanzar. ¡Uff! El indicador de potencia es superar no meter lanzar el disco con un ángulo de cercano. Ahora sube el lanzamiento. ¡Uff! ¡Ojo! Parece difícil, ¿eh? Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado este. Lo veo muy complicado. Vamos a ver si no... Dos intentos en total. go! ¿What the fuck?! ¡Qué paranoide tio! ¡Jaja! ¡Qué paranoide este tipo de lanzamientos t SutTyX!! ¡Es difícil, eh! Es difícil Es muy difícil, tío Es muy difícil, eh Es que lo vamos a pasar, creo yo Yo le cojo rollo Yo le cojo rollo a este Creo que podemos omitir evento Vamos a omitir este evento Ahora no me va a dejar Pues nada, hay que seguir Vamos a seguir intentándolo Vale, ahora sí, pero es muy poco, creo, ¿no? Es complicado, tío Es complicado este Vale Ahora sí Perfecto Uf, pues no, eh Creo que no Vale, lo hemos ganado Es bastante complicadillo, eh No es fácil, eh No es fácil, gente Es decir, os voy a dejar la cantidad de repeticiones Que he tenido que hacer No voy ni a cortarlo Para que veáis que es un poco complicado Un poco complicado este evento en concreto Teníais que darle para arriba Luego media vuelta Para coger una postura adecuada Ha sido un poco delicado La verdad No puedo creer que haya perdido contra ti, Tails Eres un maquinón Lo prometido, deuda Os ayudará a buscar al más niga Venga al lío Yo soy un profesional del tema Lo encontraremos en un sentiamen Genial, gracias, Vector Para encontrar a alguien Lo mejor es tener a mucha gente Preguntando por ahí ¿Dónde? Mira Ahí está Tudete Vamos a pedirle que nos ayude Se han unido Vector Vale, vamos a preguntarle a Tudete Realmente vamos a preguntarle a todo el mundo Para Por si hubiera que rellenar Preguntas A ver qué nos cuenta Tudete Oh, Tails, Luigi ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en Mernigaya Bruce? Yo acabo de llegar Pero no he visto ninguno de ellos ¿Y si nos echas una mano Y nos ayudas a encontrarlo? Ojo Como si fuéramos detectives Parece divertido El problema es que tengo que participar En un evento Y así si competimos juntos Llevo tiempo buscando a alguien Con quien competir Vamos a acabar el evento Os ayudo Bueno, no podemos negarnos En esta petición Semejante, ¿no? Vale, de correr o algo, ¿no? Yo me encargo de esto Me enfrentaré a Tudete Cacio, prepárate bien Pienso darlo todo Eso espero Yo siempre diré al 100% Vale, 100 metros, vaya Controles Ahora que ir corriendo Mantén pulsado R Para acumular potencia A cuando veas ya Vale Para correr más rápido Pulsa B para Llegar a la zona de salto Vale, perfecto Cuando consigo una nota Vale, ok Vámonos Tenemos que llegar A la antiguetud De Té En sus marcas ¿Listos? Me he cagado ¿Por qué? ¡Uf! Habría que hacer un... Uy, hemos ganado de milagro Ahí le hemos cagado Porque hemos dejado de cargar Y luego ya no nos da tiempo A cargar de nuevo Ahí le hemos cagado Pero que flipa, ¿sabes? Si hubieran hecho un perfecto Nos hubieran dado algo Creo Pero no estoy seguro Porque tampoco nos lo han indicado Muy bien Oh, he perdido Es muy bueno, Silver Estoy seguro De que nadie puede Vencerme saltando a Jazz A ver, tenemos que encontrar A la de Magniga Y a Broushi Y recuperar esa consola Así que separaos Y buscáis información por ahí A ver si averiguamos Dónde fueron No podemos dejar ese juego En manos de Magniga Así es No puedes llevarte las cosas De los demás E irte de Rosita Eso no se hace Y vamos todos a buscar esa información No tardaremos en averiguar Dónde está Bueno, entonces Vamos a ponerse La gabardina detective Y a hacer preguntitas Por ahí Luis y Tain Nos vemos luego Perfecto Venga Luis Nosotros también deberíamos ponernos Manos a la obra Vale Tudete Ya puede participar En los 110 metros Vaya Mira aquí tenemos Preguntitas Ok Todas las preguntitas Que hablemos Y que respondamos Buenas son Habrá que salir Ya para afuera Mira, mira Por el otro lado Como siempre A ver Efectivamente Hay dos preguntitas Ahí Vámonos Vale Parece que están aquí En la Tokyo Tower Ya estuvimos aquí antes Pero lo mismo Hay que venir Y subir de nuevo Tokyo Tower Vamos a hablar con gente Sí, hay que hablar con la people Suba Tokyo Tower No lo dice la escalera En el ascensor Vale He mirado el superior Tokyo Tower Lo que tal Se cumplió Tal Vale Se completó Ah, mira Ahí está tu death No me había dado cuenta Que estaba en rojo Si buscas a alguien A ver Si buscas a alguien Es mejor que le preguntes A Homouchao Estará en la Tokyo Estación Si le estoy preguntando A Homouchao ¿Por qué no me responde, tío? Vale Parece que Que no sería El Homouchao adecuado Vale Hay que ir De sitio En sitio Preguntando Hay que preguntarle A 14 Homouchao De eso A ver Cuál es El Homouchao Adecuado Tiene que ser ese ¿No? El que está ahí ¿No? Sí Vale Estoy seguro De que Marnica Está yendo Al gimnasio Metropolitano Tengo mitad Vale Vamos al gimnasio Por aquí no hay nada Para preguntar ¿No? Vale Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué deporte Qué deporte hay que hacer ahora Porque En el gimnasio ya hemos hecho El gimnasio era por aquí, ¿no? Sí Ahora hay que hacer esgrima o algo de eso Pimpong No me jodas Qué bueno, tío Vale, pues toca Pimpong Me encanta Es un deporte que me flipa Vámonos Me parece que pasó también Descubrirte dónde estaban, ¿eh? Ya ha llegado Hace un momentito Pero no puedo hacer nada ¿He empezado a analizar la consola A Marnica? Sí Dice que está haciendo unas pruebas Con el código o no sé qué No podemos molestarlo Vale Si molestamos a Marnica Si le ocurriera algo No solo el papi que no volvería Marnica Son y Mario Tampoco lo harían No me fío un pelo Pero creo que será mejor Hacerle caso por ahora ¿Y si nos divertimos Un poco Hasta que Marnica Acabe el análisis Vamos a echar un par De ping pong Ahí Dos guapos, ¿no? ¿Estás? Te tengo que entrar en acción Por fin me toca, ¿eh? Aún estoy con el análisis Te dejo esto, tío Un rato Jejeje Dos contra dos de ping pong Esto parece que Marnica Analice con un muertazo Compite contra esos Y así nos divertiremos Ya pasa muchísimo De todo eso A mí solo me importa ganar Voy a hacer Que lamentéis creer Que podéis vencerme Con Vector, ¿no? Genial ¿El que faltaba? No creo que ganes tú Vector Venga, a ver si dais espectáculo Venga, vamos Vale, teníme esa individual También ahora por parejas Vale, X para lanzar la pelota al aire Pulsa X de nuevo En el momento justo Para servir Vale, X Mi personaje se posiciona Automáticamente a la hora De golpear Pero tú eres quien debe Golpear la pelota Vale Para golpear la pelota Manda a la izquierda A la derecha Vale Manda pulsa de R Para realizar cualquier movimiento Cuando la barra Vale Perfecto Con la X Y yo soy quien marco Quien marco La dirección De los golpes Y demás Así que perfecto Let's go Vale Partido a 5 puntos Bueno, ahora mismo No le veo la complejidad La verdad ¡No! ¡Uh! ¿Por qué es eso, tío? Vale 2-1 Hay que guardar el especial Bien guardado Hay que guardar el momento justo ¡No! Están fatigados Se cansa, tío ¿Puedo hacer Golpes cortados Hacia atrás? Voy a probarlo ¡Uh! ¡La primera! Buenísimo, tío ¡Buenísimo! Y ahora tengo tiro especial Vale Vale, yo también hago el especial Perfecto He guardado su especial Para yo contestarle con el mío Eso siempre gana Ha sido facilillo, eh Aunque me ha contestado más De lo que yo esperaba Ah, esto no se queda aquí Ya veréis Venga ya Tanto hablar Y encima pierdes Vale Ya tenemos la máquina Y bien ¿Has averiguado algo? Bueno, el análisis ya casi está completado Pero... ¡Nope! ¿Pero qué? ¿Podemos sacarlo del juego? En el análisis he encontrado Que no hay manera de liberarlos ¿Qué? No puede ser verdad Ya puedes jugar En el tenis de mesa Perfecto Vale Vamos a hacer este capítulo El capítulo número 8 Bajo el pebetero olímpico Y así hacemos el 6 El 7 Y el 8 Tres capítulitos No te preocupes, bro Si tenés en cuenta Que no tienes ni idea De qué hacer con las medallas de oro Vale, están recordando lo anterior Espera, me está diciendo Que no basta con tener la medalla de oro Perfecto Ok Hasta aquí lo dejamos Vale, entonces ¿Qué deberíamos hacer Con las medallas de oro? ¿Otra vez hablando Por lo bajini? No, solo estábamos discutiendo De las estrategias Para la próxima prueba En reunión táctica No sé si me entiendes Reunión táctica No estaréis planeando La triga en lluvia de siempre ¿Verdad? Y se retira para atrás Pero intentaremos encontrar La manera de ganar Un browser se retira para atrás Tío Y si el próximo momento Elegimos algo Lo que yo pueda ganar Tengo una prueba perfecta Para reproducir Será la siguiente Que disfrutemos Lo único que lo podemos Encontrar seguro Es que no podemos Fiarnos de ello Mario, sigámoslo Vale Vamos a ver las preguntas ¿Quiere el mapa de Tokio? Vale Vale Hay que ir al Nippon ¿No? Sí Nippon Budokan ¿Habéis visto? Justo como pensaba El browser está preparándose Mentalmente para esta prueba ¿Mentalmente? ¿Para qué? Esto es lo de los espadachines ¿No? Siguiente evento El judo Ah, pues mira Judo Concentración clave Para vencer en esta disciplina ¿Cómo el tóntico Peso pesado de verdad ¿Crees que puede vencer El horro nuestro? Vale Pues vamos Contra browser En la competición de judo Tendrás que usar Las diferentes técnicas De la disciplina Para conseguir Un Ippon O dos Wasari Vale Si acaba el tiempo El vencedor Se decidirá Según los whatsapps Vale Punto A Para agarrar a tu oponente Cuando el oponente Intenta hacer una agarra Pulsa X Para realizar un cachipote Vale Y evita el agarre Esto te hará que te quede Un poco aturdido Y puedas contraatacar Múvete Ve para dar un paso rápido Hacia delante o detrás Vale Y te podrás acercar A tu oponente El primero que agarra A un oponente Pulsando A Sería un atacante Vale Para agarrar Mueve Para ajustar El centro de gravedad Vamos a intentarlo Lo veo un poco Difícilillo Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Ayime! No sé cómo esquivar Oh shit Ha reventado What the fuck Joder Los deportistas Están preparados Allí me Buena maniobra Agarra con fuerza Sane Intenta el derribo Se retiran Sane Intenta el agarre Agarra con fuerza Sane Intenta el derribo Se retiran Sane Intenta el agarre Agarra con fuerza Sane Intenta el derribo Se retiran Intenta el agarre Ahora me ataca bruchas ¡No, tío! ¡Ha sido una victoria muy competida! ¡Sonic no ha podido hacerse con la victoria! ¡Los deportistas están preparados! ¡Lo ha visto venir! ¡Agarra con fuerza! ¡Bowser! ¡Intenta el derribo! ¡Se retiran! ¡Sonic! ¡Intenta el agarre! ¡Agarra con fuerza! ¡Sonic! ¡Intenta el derribo! ¡Se retiran! ¡Sonic! ¡Intenta el agarre! ¡Agarra con fuerza! ¡Sonic! ¡Intenta el derribo! ¡Se retiran! ¡Agarra con fuerza! Es difícil, ¿eh? ¡Buena! ¡Buenísima! Buenísimo. Hay que defender ahora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Reventado! Os digo el truco. Tenéis que esperar hasta el final, ¿vale? Cuando ya esté en rojo. Y luego le cambiáis radicalmente la dirección, ¿vale? Para el otro lado. Si no, es imposible echarlo. Es imposible. Bueno, pues ya tenemos otro orito. Pero, ¿cómo has podido perder? Es a 200 kilos, cabrón. No, ¿cómo he podido perder con estos musculazos? No basta con estar cacho para ganar musculitos. Además, de pesado, repelentes. Bruce hay que ver el plan. Es mejor que nos separemos y nos reunamos más tarde. Ya sabes dónde. Ah, las medallas de oro de por sí solas nos ayudarán. No podría hacer nada con ellas. Ya está el chivato, tío. Son unos bocazas, tío. Los dos. Eggman y Browser son unos bocazas, tío. Brutales, loco. La medalla de oro de por sí solas no basta. No, quiere decir que tendremos que usarla de alguna manera para volver a casa. Claro, tío. Me mencionó un punto de encuentro secreto. Seguro que es un sitio importante. Abriguemos dónde es. Vale, vamos a recoger las preguntas y nos vamos. Vale, calle de Tokio. Saldremos a la puerta a preguntar, ¿no? Ahora pasarán por aquí y no dirán dónde han ido, ¿no? Acabamos de ver a alguien que se parecía mucho a Emma. Me ha montado a ser un taxi. ¿En un taxi? Pero si estaba competiendo hace un militante, ¿ha pasado algo? Espero que se dirija ya sabes dónde. En ese taxi. ¿Recuerdas cómo era ese taxi? Pues recuerdo que era rojo. Gracias, estoa. Toca volverse a correr a ver si alcanzó al taxi rojo. Vale, toca correr de nuevo. Persiga el coche de Emma y haz el que se detenga usando el ataque. Y haz el ataque giratorio cuatro veces. Para moverte, Sony mantén pulsado A para acelerar. B para hacer un ataque giratorio. Vale. Evita que los coches en la carretera si te chocas con uno perderás la velocidad. Los paneles acelerar para ganar velocidad. Vale, explotan. La partida terminará si acabas el tiempo. Vale, vamos a probarlo. No entiendo por qué. Bueno gente, yo esta prueba no puedo hacerla, ¿vale? Por la lesión, ¿vale? La lesión que yo tengo mucho, me conocéis. Sabéis que tengo un problemilla ahí en el cuello y en el hombro. Y en concreto esta prueba no puedo hacerla, ¿vale? No puedo pulsar dos mil veces la A porque me revienta el hombro. Así que vamos a emitir esta prueba, ¿vale? Como si lo hubiéramos capturado como tal. Te pillé, que man. Vamos a cantar. Ya os digo, me es muy difícil darle al botón, ¿vale? Porque por la lesión me revienta el brazo entero. Así que bueno. Simplemente es darle a la A y cuando tengáis el coche cerca le dais a la X, ¿vale? Y le golpeáis. Que me ha metido una gran llama. Claro, el petedero. Ya podéis jugar a la caza de autopista. Vale, las preguntas. Vámonos. Vale, pues vamos a la antorcha. Va a hacer una apertura de los juegos de Tokio. Se asegura aquí. Vale, perfecto. Venga, para adentro. Vale, ahí hay una pregunta y allí en el otro lado hay otra. Perfecto. Podemos para adentro. Ya lo tengo, la gran llama a la que se refiere. Eggman es el pebetero olímpico. Será mejor que nos mantengamos alerta a ver qué están tramando. ¿Nuevo capítulo? Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a darle por aquí. Capítulo 9. A por el oro. Vale. Vamos a darle por aquí, gente. Espero que os esté gustando el vídeo. Vale. Los pequeños cortes pertinentes lo habré hecho ya, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os esté gustando el juego, a mí la verdad que la historia me está pareciendo bastante interesante. Pero bueno. Es un poco enseñándonos todas las pruebas con un poquito de historias y demás. Todas las pruebas que van a traer el propio juego. Así que nada, espero que os esté gustando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.